Hemos crecido, hemos aprendido mucho y superado momentos muy duros, como seguramente la mayoría de las parejas. Lo más valioso de todo es que formamos una familia hermosa, mucho mejor de la que soñamos. Con nuestras niñas, con Nia, con Nina, que ya lo saben todos, son un sueño hecho realidad, son nuestros tesoros más grandes. Y bueno, pues hoy sentimos que nuestra historia de pareja se ha transformado, nuestra historia de amor continuo en familia, eso es lo que queremos hacer. Y como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida, a las que estamos enseñándoles precisamente eso, que una separación de pareja no es una separación de familia, que no es un play. Con lágrimas en los ojos, Andrea Legarreta no pudo soportar y sollozó al enterarse que su nieto nació así. Mía me dio la noticia cuando se fue de vacaciones por Europa con su novio, y ahí se dio cuenta de esta verdad. Comentan que Mía Rubín se casará próximamente con su novio, y así lo reveló Andrea Legarreta dentro del programa, afirmando que no está de acuerdo en perder a su hija. Se casará porque está embarazada, no lo puedo creer. Andrea estaba muy emocionada de que Mía Rubín hiciera todo esto y tuviera una buena relación con su familia, y que su carrera creciera aún más. Sin embargo, no va a ser posible. Mía Rubín está embarazada, y lamentablemente el nietecito de Andrea Legarreta nació así. —¿Cómo quisiera creer esto que fuera una mentira? —No lo puedo creer. —Me siento mal. Esto ha sido puro evidenciar, comentó. —¿Cómo puede ser que ahora Mía Rubín tenga así a su hijo? Andrea no pudo soportarlo y fue rápidamente a hablar con Eric Rubín para expresar su sentir. —Hablé con Eric Rubín. No estoy de acuerdo lo que pasó. —Mía se va a casar porque está embarazada, y no tomó las medidas precauciones para hacerlo. —Me siento mal. Mi familia está deshecha. Comentó Andrea Legarreta, quien también se encuentra molesta por lo que está pasando dentro de la Casa de los Famosos México, afirmando que ya no quiere ver a Mariana Echeverría dentro del programa hoy porque sabe que la apoyó y le dieron trabajo ahí. —Ya no quiero verla. Es una mala persona. Mariana solamente se la pasa escondiéndole la comida a todos y habla mal de los conductores de hoy. —Adrián Marcelo es lo mismo, comentó Andrea. —No son ejemplos para la sociedad. Quisiera que ya nos regresaran a hoy y que lo sacaran del programa y también de en Televisa porque no es lo que me imaginaba. Andrea Legarreta comenta. —No estoy bien. —Escucha lo que dijo con lágrimas en los ojos. Mi familia está deshecha. —Tenemos que dividirnos porque ya no nos encontramos en un buen momento. —Sé que el pueblo de México se va a sorprender por mis palabras, pero yo no puedo aceptar así a mi nietecito, comentó Andrea. —Mientras tanto, Mía Rubín prepara su boda y todo listo para poder casarse con su novio y poder encontrarse al amor. —Eso es verdad. Me quiero casar con él. Lo amo y ha sido lo mejor que me ha sucedido. Por favor, entiendan. Comentó, por supuesto, ahora Mía Rubín. Escucha lo que dice Andrea. —La historia de las parejas, ¿no? Lo más valioso de todo es que formamos una familia hermosa, mucho mejor de la que soñamos. Con nuestras niñas, con Mía, con Nina, que ya lo saben todos. Son un sueño hecho realidad. Son nuestros tesoros más grandes. Y bueno, pues hoy sentimos que nuestra historia de pareja se ha transformado. Nuestra historia de amor continuo en familia. Eso es lo que queremos hacer. Y como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida, a las que estamos enseñándoles precisamente eso. Que una separación de pareja no es una separación de familia. Que no es un pleito. No existe nada malo. No existe nada turbio. La única razón es la traición.